No podía levantarla por el sistema. Sí, al señor Cerdá. Cuando usted habla, perdón, presidente, perdón, cuando usted habla de la rotación y de no ir al monocultivo, en el caso de las frutas de carozo, que son los cultivos perennes que tenemos en el valle de mi provincia, ¿cuál sería la alternativa para controlar las malezas? Porque por la cuestión climática, a la fruta de carozo, si no se la satiniza o no se le colocan los fungicidas que necesita, cuando comienza a cuajar el fruto, acá producimos durazno primicia en el valle de Jujuy, no podríamos llegar a la maduración sin que se pique la fruta. Lo mismo nos pasa con la vid. ¿Cuál sería la alternativa en ese caso, yendo a la pregunta que hacía la senadora Tapia? Porque la vid dura 100 años y un durazno dura entre 25 y 30 años el pie de durazno. ¿Cuál sería, perdón, Eduardo, perdón, presidente? Bueno, por eso es que la agroecología es un cambio de paradigma. Y el modelo que tenemos que ir dejando atrás está muy basado en la competencia y en la adaptación de las especies. Es un modelo de Newton, miren, 400 años atrás, y de Darwin. Lo que pasa es que a Darwin le faltaba una parte que tiene que ver con el cohabitar, con la solidaridad, con la cooperación que tiene la naturaleza. Entonces, nosotros podemos, para la agroecología es muy importante, la asociación de cultivos. Entonces hay cultivos, ¿por qué? ¿Por qué aparecen las malezas? Porque, y estos son los nuevos conceptos físicos de la física iniciada por Einstein, de la relatividad, luego por la física cuántica, que, ¿qué dice? Que el suelo es un organismo vivo con otras características. Entonces, que tengamos una vid y un suelo totalmente despojado, eso no es lógico para un ser vivo. Entonces, ¿qué necesitamos? Cubrirlo. Cuando no lo cubrimos, ¿qué hace la naturaleza? Saca malezas para cubrirse. ¿Y nosotros qué hacemos? Aplicamos agroquímicos. Y la naturaleza vuelve a sacar plantas espontáneas y usamos agroquímicos. Como las desbalanceamos, la planta se enferma. Entonces, tenemos problemas de enfermedades. En cambio, hay cultivos que se llevan muy bien, lo he visto y hemos trabajado en Mendoza, haciendo cultivos que acompañen para que no se seque el entresurco y, de alguna manera, esos cultivos van mejorando la cadena trófica de hongos, de bacterias, que hacen a la salud de ese organismo vivo que es el suelo. Si el suelo está vivo y sano, las plantas están sanas y los alimentos serán sanos para las comunidades.